Vamos a empezar este webinar dedicado al autismo, a este trastorno tan común, tan conocido, pero que requiere de tanta dedicación y de investigación. Vamos allá con la historia que seguramente muchas familias, igual no tantos profesionales, han vivido con respecto a este autismo. Cuando tienes un hijo te haces mil preguntas, haces mil planes mentales de cómo será, de cómo harás, de cómo va a ser su futuro. Siempre pensamos que nuestros hijos van a llegar muchísimo más lejos de lo que nosotros hemos llegado y que superarán obstáculos en su vida y que nosotros estaremos a su lado para ayudarlos. Estos otros mil pensamientos pasan por nuestra cabeza. Y tras el alboroto inicial ves cómo tu niño va creciendo, se va desarrollando y lo observamos a todos los niños que nacen se les observa con lupa. Cualquier pequeño gesto, cualquier avance por minúsculo que sea, es analizado de forma exhaustiva. Y entonces descubres que ese desarrollo es algo diferente, que no todo es como esperabas o como te habían dicho o como leíste en esa estupenda enciclopedia de padres primerizos. Algo dentro de ti, como madre o como padre, dice que algo no va bien. Y al principio, pues no le das demasiada importancia, pero llega un momento en el que te dices a ti mismo que no es normal, entre comillas. ¿Qué pasa algo? Empezamos a ver que nuestro hijo no se comporta de la forma esperada, que algo ha sucedido en un momento dado. Yo siempre suelo contar, que esto es cosecha propia, que para mí hay como tres tipos de manifestación dentro del autismo. El niño con autismo que nace, ya nace sin sonrisa social, ya nace sin llanto, sin demandas, sin contacto ocular. Luego está el niño que sigue un desarrollo normal, voy a silenciar micrófono, lo pillé. Sigue el desarrollo normal y entre los dos y los dos y medio, de repente hay un parón en la evolución. Hemos tenido un desarrollo normal hasta los dos años y de repente hay algo que bloquea ese desarrollo y yo suelo decir que se transforma en un niño con autismo. Y luego está el tercer tipo, para mí el más duro, que es que seguimos un desarrollo normal y al cabo dos, dos años y medio, hay un retroceso y hay una conversión al autismo. Podemos decir que son niños que hemos oído esas primeras palabras, que hemos visto, reído, compartido interacciones sociales, naturales. Y de repente, no es que de repente se transforme en un niño con autismo, sino que desaprende todo lo que teníamos hasta ahora. Para mí son las tres manifestaciones que resumen cómo se manifiesta ese autismo. Y si tu hijo empieza a presentar en ese momento que tú ves que ya tienes una larga lista de conductas extrañas que son nuevas para ti y de conductas no previstas como pueden ser risas espontáneas que no parecen tener relación con nada, que se pasa el día aleteando con sus manitas, que se balancea, que empieza a realizar movimientos repetitivos frecuentemente y siempre los mismos, no aparece interactuar socialmente con nadie, ni siquiera mira a los ojos, le llamas pero no te atiende, ni se gira, te planteas incluso si pueda tener algún tipo de sordera, piensas que no porque oír oye, ya que algunos sonidos le ponen muy nervioso o nerviosa. Es muy torpeo, se cae continuamente, pero no llora. Tú le ves que se ha dado un golpe, pero esa misma reacción de no llorar te hace encender esa bombilla de o llora muy poco o cuando llora presenta un llanto inconsolable que no parece tener ninguna relación con nada, o por lo menos tú no se la asocias a nada aparentemente ocurrido, que usa juguetes de forma... A ver, también chaval no gusta... Los micrófonos... Vale, creo que la persona... Es que sois tantos que para cuando llego al final... Venga, alguien me ha echado una mano por ahí. Que usa los juguetes de forma extraña también, los apila, los alinea siempre a veces con la misma rutina, el mismo orden... Pues llena por formas, por colores... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, por favor, puedes apagar el micrófono que estás dentro del Zoom? Sí, a ver, no calculo bien esto, espérate. ¿Se te oye del fondo algo? ¿Te oye a ti? Ahora están oyéndote a ti y a mí. No pasa nada. ¿Cómo te llaman? Vale. Yo, Lucía. No te veo, Lucía. Pues si no te ayudaría. Espérate, porque... A ver... ¿Qué tengo que desactivar? Es que yo no domino mucho la tablet todavía. ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Qué nombre puedes...? Pues... Aquí estás. Ya está. Te silencié. Es que como no sales por Lucía, me cuesta encontrarte. Listo. No pasa nada. Son cosas del directo. ¿Vale? El uso de los juguetes, por ejemplo, ¿no? Los usa de forma extraña, los apila, los ordena por formas, colores... Pero sientes, además, como que no supiera usar los juguetes, ¿no? Si le das a un coche, se sienta en el suelo y puede estar un largo tiempo dándole vueltas a una rueda o mirando fijamente cómo gira esa rueda. A veces yo digo que son como un poco como Audi, ¿no? Ven el mecanismo, ven la baldosa y no ven el dibujo entero del cuadro, ¿no? E incluso aparecen, por ejemplo, cosas que giran, atraen y se quedan como enroscados en el propio giro, ¿no? De repente balbucea, pero sus balbuceos no son constantes, desaparecen de golpe. De repente dice una palabra, pero no la dice durante tres semanas. Incluso empiezan a balbucear de una manera repetitiva como si fueran tonadillas que se van repitiendo. Cuando quiere algo, usa tu mano como una extensión o si le señalas algo, mira tu dedo. No mira lo que señalas, no proyecta, ¿no? O cuando la abrazas, es un abrazo frío, que hay rechazo al contacto, que parece que la ropa le molesta y que de forma repentina, por ejemplo, la hora de la comida se ha vuelto todo un drama. Conseguir que coma es todo un reto. Estas son pequeñas pinceladas que se suelen ver en esos primeros momentos en los que ese tipo de conductas o varias de ellas sentimos que se salen de forma clara de un desarrollo normal y, lógicamente, pues nos alertan. Vienen a confirmar algo que en el fondo, llevamos suponiendo tiempo, porque vamos viendo poco a poco pequeñas conductas, pero hasta que no hemos reunido unas cuantas cosas, no nos damos cuenta que a nuestro niño le pasa algo. Es una pena que a veces, desde pediatría, nos dicen que no pasa nada, que tiene una salud de hierro, que su desarrollo físico está incluso por encima de la media, pero que nosotros vemos que en realidad a nuestro hijo le pasa algo. Y, entre tanto, nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, te dicen que cada niño es diferente, que el hijo del primo del pueblo no habla hasta los cinco años y ahora es estupendo, es un alto directivo. Y todos parece que de repente empiezan a tener, que yo creo que es para consolarnos, una increíble cantidad de casos de niños que aparentemente les pasaba lo mismo que al tuyo y que hoy, curiosamente, todos tienen el problema resuelto. Y lo bueno que tiene esto es que mamá, papá, no nos convence. Y como estamos absolutamente convencidos de que algo no va bien, pues empieza nuestro largo camino en busca de respuestas. Entonces, ante las conductas extrañas, se inicia un largo recorrido y agotador en esa búsqueda. Primero, como os comentaba, vamos al pediatra, que como decíamos algo, que tengas la suerte de que el pediatra de tu hijo tenga conocimiento sobre trastornos, trastornos de neurodesarrollo, lo más normal es que sencillamente te delargas y piense que está frente a una familia hiperpreocupada, ya hablará, llévalo a la guardería, que cada niño tiene un proceso diferente, y cuando le estás contando las conductas extrañas, te mira con cierto aire de condescendencia, con escepticismo, y que no parece tener la intención de hacer nada. Al final, tras mucho insistir y conseguir trasladar cierta preocupación a nuestro pediatra, conseguimos que nos deriven al servicio de neuropediatría. Pero además sales, este es como primer reto, sales de la consulta con cierto desazón, porque has tenido que adoptar una postura extremadamente contundente para que te hagan caso, y nuevamente te asaltan las dudas que todavía tienes porque no sabes las respuestas, no sabes si realmente a tu niño le pasa algo, o realmente eres esa madre histérica que ve las cosas donde no los hay. Llegamos al neuropediatra, tras un tiempo indeterminado, por supuesto, porque todo tiene un proceso largo, con lo cual hace que este proceso tenga una carga emocional muy muy grande, sobre todo si estamos utilizando sistemas públicos de salud. Acabas en la visita del neuropediatra que se supone que este nuevo profesional sí debe saber sobre este aspecto. Pero si tienes suerte y das con un profesional bueno, comprometido, no solo dará crédito a tus preocupaciones, sino que se pondrá manos a la obra. Y aquí viene la siguiente problemática, las pruebas médicas. Hay que hacer al niño una resonancia magnética, una prueba de potenciales evocados, análisis de cariotipos, y por alguna razón todas estas pruebas son traumáticas. Es decir, hay que ceder al niño, extraerle sangre con apenas dos años y una dificultad que ya vemos que se está viendo en sus indicadores. Entonces, esto nos genera otra vez un grado de culpa, de incertidumbre, y te haces esa pregunta de si luego todos los demás tienen razón y yo estoy equivocado o equivocada, ¿para qué le echo pasar a mi hijo por todos estos martirios? Además, añadimos a toda esta receta internet. Es decir, hay algo más de tensión, te lanzas a buscar información, pero con preguntas que no siempre tienen las respuestas adecuadas. Bien, hoy es verdad que es algo más fácil, ya que el volumen de información relativa al autismo se ha multiplicado de forma exponencial en estos últimos años, pero a veces piensas si no será para peor, ya que el que exista mucha información no significa que esta información sea buena, que tengas la capacidad de filtrarla con un desconocimiento total del área y con una carga y un estrés añadido por la situación que podemos encontrar auténticas barbaridades. Llega el diagnóstico, que supone un golpe emocional. Tras un largo camino buscando que nadie sabe exactamente qué, llega finalmente el diagnóstico. Inicialmente lo revisten con un eufemismo llamado trastorno generalizado del desarrollo, que es una definición bastante mala, ya que el nombre en sí mismo es poco adecuado, aunque te dicen, intentando ser lo más delicado posible, que en realidad lo que tu hijo tiene se llama autismo. Intentamos deshacernos de esta palabra, pero es complicada y además da la información que todos entienden y rápidamente se derrumba el suelo a tus pies, porque por supuesto a todo esto la información que se suministra a los padres no cumple con las necesidades mínimas y básicamente te dan una información breve que te puedes incluir en un plan de atención temprana, que en su momento consistía en 45, una hora y media de tratamiento semanal y tampoco te explican también en qué consiste esto de intervención temprana. Con todo esto te vuelves a casa, pero uno de los mayores problemas es que te vas a casa con un diagnóstico que no sabes exactamente qué es, pero que el nombre da pánico, sales con menos información de la que entraste y cuando regresas a casa inillas una búsqueda, como decíamos, frenética de información. Y si cuando te dieron el diagnóstico te quedaste en shock, cuando empiezas a leer te quedas helado. El apoyo también de la familia no suele ser de calidad, no suele haber un modelo de apoyo a familias válido, nadie te informa de manera adecuada. Tardas un mundo en poder sentarte con otros padres que luego cada uno lo vive de forma diferente y a consecuencia de este mazazo entras en un estado emocional muy diferente y complicado y que al cabo de un tiempo, nuevamente tarde, alguien te dice que se llama proceso de duelo. Mi hijo tiene autismo, ¿y eso qué es? El duelo es un proceso muy complejo, de una duración indeterminada, además suele vivirse a diferentes velocidades en la pareja, cosa que por cierto no ayuda nada, las fases de duelo se pueden resumir en cinco grandes bloques y algunas personas pueden incluso saltarse algunas fases o tener duelos extremadamente cortos. Al final, de una forma u otra, todos pasamos por todas las etapas, aunque sea mínimamente. Estamos hablando negación, rebelión, culpa, depresión, aceptación. Con suerte, este proceso será lo más corto posible. Vamos a ello. En la primera fase lo normal es negar lo que se acontece. Es un sistema de autodefensa. Es curioso porque hemos estado todo el rato buscando respuestas, 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 y cuando nos viene el diagnóstico, cuando nos viene, hay una autodefensa emocional en pensar que todos están equivocados, que esto que hemos estado todo el rato empujando no queríamos que fuera verdad y cuando es verdad, pues que queremos que mi hijo no puede tener autismo, que eso es algo horrible, que tiene otra cosa seguro y que encontraré la solución. A continuación vienen esos familiares, esos allegados a dar su opinión y realmente ellos aún saben menos que nosotros sobre autismo. Pero como dar opiniones es fácil, pues la dan. Y por alguna razón volvemos a las típicas historias que en su día ya nos habían contado que el hijo de fulanita esto, el de menganita aquello, que antes esto no pasaba porque se educaba bien a los niños, que es una forma sutil de echarnos la culpa y que si deberíamos hacer esto, lo otro, toda esa cantidad de consejos diversos que no tienen excesivo sustento y acaban por generarnos una mayor incertidumbre. Con lo cual, superada esta primera fase, tomamos la decisión de demostrar que todos están equivocados y que nosotros vamos a encontrar la solución. Y entramos en una especie de fase obsesiva donde empezamos a leer y leer y realmente nos acabamos intoxicando de información. Y el peligro mayor de este momento es acabar oyendo a alguien decir lo que tú quieres oír y aquí te empiezan a llegar personas con unos vídeos geniales de niños que se han curado, de sistemas de todo tipo para dejar a tu niño nuevo. Y desde las vacunas a la comida acaban siendo culpables de lo que le pasa a tu hijo y esto es lo que querías oír, que el autismo es reversible. Pero luego piensas que si eso es así, ¿por qué no les han dado el Nobel de Medicina? Y si son protocolos experimentales, ¿por qué tengo que pagar? Mi hijo no es una cobaya. Y luego ves que todo eso es un fraude y empiezas a cuestionarte todo de nuevo, tu vida incluida. Y mientras te cuestionas todo, nuevos miedos asaltan. ¿Cuál será el futuro de mi hijo? ¿Quién cuidará de él cuando yo no esté? Y ante estas y otras mil preguntas más, nuevamente reniegas de todo y crees que al final todo irá bien, que algo sucederá y te despertarás de esta especie de pesadilla en la que vives. La culpa es tuya, la culpa es de los demás, del médico. Comienza crisis de pareja y las distintas velocidades de duelo, como digo, no ayudan. Pero nunca te despiertas de esta pesadilla, así que se inicia el proceso de búsqueda del culpable. Y esa es una fase muy, muy, muy delicada, donde se pone a prueba la fortaleza de la pareja. Yo siempre digo que esto es para lo que no te mata, te hace más fuerte. Y es que el primero que culpamos es precisamente a nuestra pareja. Y no sabemos por qué, pero esto es un proceso que se da así, en mayor o menor medida, pero aunque sea a veces que no se materializa, pero tu pensamiento te lleva ahí. De esa forma, si la culpa es suya, pues tengo cierto desahogo. A continuación buscamos otro culpable y volvemos de nuevo a las teorías estrambóticas, que si fue una vacuna, que si fue culpa de tu familia, no te olvides que tu tía María va a forma normal, la superamos, las culpas familiares, la del médico, en el momento del parto seguro que algo hicieron mal y por eso el niño está así. Y en ese momento delicado es donde más se aprecian las diferentes velocidades del duelo. Incluso que la forma de afrontarlo de la mujer suele ser muy diferente a la del hombre, aunque nos intentemos focalizar en que somos iguales, somos muy diferentes. Que no lleva de más a ninguna parte y que además es contraproducente buscar explicaciones sobre los porqués. ¿Qué viene después? Tras estos procesos previos, pues entramos en la depresión provocada por una saturación emocional, por un agotamiento a todos los niveles y nuevamente buscas respuestas. Esas que hasta ese momento o nadie te dio o no quisiste oír y la realidad vuelve machacona e insistente a decirte que esto es lo que hay y finalmente no te queda otro remedio que aceptar la realidad. Mi hijo tiene autismo y el dolor que te asalta hace tanto daño que es muy difícil, soportable. Y mientras tu corazón se estremece, ves a tu hijo y te das cuenta de que tu amor por él es incondicional y que pase lo que pase estarás a su lado y sabes que el camino va a ser largo y difícil. Pero una vez que se reconoce y acepta, y lo digo así abiertamente y con toda condescendencia, la realidad iniciamos un proceso diferente. Que aunque el dolor persiste sabemos que no podemos dejarnos vencer por el mismo. Y empezamos a intentar comprender de forma serena el autismo en sí mismo. Y te das cuenta que en todo el proceso previo hasta aquí aprendiste mucho. Pero no eras capaz de darte cuenta. Hay que planificar futuro y hay que hacerlo ahora. Y para poder hacerlo debemos poder entender no solo el autismo, sino a nuestro propio hijo, comprender sus capacidades, sus carencias, sus necesidades. Y ese largo etcétera de cosas que nos van a ayudar a decidir qué debemos hacer. Pero ya desde la serenidad y desde la aceptación. En todo este largo proceso seguro que hemos aprendido que cada niño es único, que tiene necesidades diferentes, que no tiene nada que ver con el hijo de otras familias. Hemos descubierto la importancia que tiene la comunicación, que sin ella es muy difícil poder avanzar. Entender lo que el niño necesita es vital para adecuar la intervención, para trabajar en sus carencias y potencial todas sus capacidades. Hemos entendido que si en casa no hay estabilidad, el niño no tendrá estabilidad. Hemos aprendido a vivir con un niño que no es mejor ni peor. Es sencillamente diferente de lo que habíamos pensado. No sé si conocéis el viaje a Holanda de Emily Pearl, que es una madre de un niño con síndrome de Down, que escribió un cuento maravilloso sobre la llegada de un niño diferente y usó una maravillosa metáfora. Que cuando vas a tener un bebé es como planificar un maravilloso viaje de vacaciones a Italia. Compras un montón de guías de viajes y haces planes maravillosos al Coliseo, el David y Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Incluso aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es muy emocionante. Y después de meses esperando con ilusión y por fin llega el día, haces tus maletas, sales de viaje y unas horas más tarde el avión aterriza y la azafata viene y te dice bienvenido a Holanda. ¿Holanda? Dices. ¿Qué quiere decir usted con Holanda? Pues yo contraté un viaje a Italia. Tendría que estar en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio de planes de vuelo. Han aterrizado en Holanda y tienes que quedarte ahí. Lo más importante es que no te han llevado a un sitio horrible, desagradable, lleno de malos olores, hambre, enfermedades. Solo es un sitio diferente. Por lo tanto, tienes que salir y comprarte nuevas guías de viaje. Debes aprender un idioma completamente nuevo y conocerás a todo un grupo de gente nueva que no hubieras conocido nunca. Es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo que Italia. Y de recobrar el aliento, miras a tu alrededor y empiezas a darte cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, tiene tulipanes, Rembrandts. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo de Italia. Y todos están presumiendo de lo bien que se lo han pasado allí. Y durante el resto de tu vida te dirás a ti mismo. Sí, allí es donde yo debería haber ido. Eso es lo que había planeado. Y ese dolor no desaparecerá nunca. Porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo especial y de las cosas maravillosas que tiene Holanda. Así que comienza la aventura. Gracias Emily Pearl porque a mí me encanta esa historia. Así que es el momento de ocuparse y no de preocuparse. Cada niño, como sabemos, tiene su ritmo, unas necesidades diferentes. No comparen. Su hijo es su hijo. La importancia de la comunicación. Sin comunicación no hay aprendizaje. Entender las necesidades del niño es trabajar y mejorar sus carencias y potenciar sus capacidades. Nuestro hijo tiene autismo. Nosotros no. Así que debemos de ser capaces de ver más allá del trastorno para poder entender el contexto. A partir de ahí podremos avanzar. A mayor estabilidad, ahí en el hogar, mayores son los avances. Los reproches no sirven para nada. Es hacerse daño de forma gratuita porque no hay culpables. El trabajo hay que hacerlo en equipo. Si no, estamos solos. Y aunque parezca que somos dos, lo que tenemos enfrente es un reflejo. Necesitamos coordinar el trabajo. La familia tiene que estar unida porque en soledad se ve. Se va más despacio y más cerca. Mientras que si lo hacemos unido, llegamos antes más lejos. Eso es importante también con nuestros terapeutas. Tenemos que hacer lo mismo que ellos. Aprender de ellos. Y otra cosa os diré. Tenemos que conseguir profesionales de nuestra confianza. No os conforméis con profesionales que no os gusten. Que la conexión es súper importante. Tanto nosotros con nuestro terapeuta como nuestro terapeuta con nuestro niño. A veces pasa que nos llega un terapeuta y por dificultades de que nosotros no somos capaces de romper esa relación o de que el terapeuta no es capaz de decir, mira, no conecto con el niño y te voy a derivar a otro profesional a ver si puede potenciar más el desarrollo. Estamos como condenados. Si no nos gustan las profesoras, si no nos gustan los coles, son, adiós Ana, son de verdad decisiones súper importantes. Pero la intuición de unos padres es esencial. Intentarlo todo, lógicamente. No siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero es cierto que tenemos que empezar a responsabilizarnos del equipo. Y tiene que ser un equipo que nos ayude, que nos haga girar la cabeza, crecer y que potencie no solamente nuestro niño, sino todo lo que envuelve al niño. Entonces es importante que actuemos todos en bloque. No dejes que la desesperación te vezca siempre. Evidentemente se puede caer. Pero es muy importante. La atención temprana es fundamental. No pierdas el tiempo compadeciéndote ni buscando culpables. La vida es un estado de ánimo. Y de ti depende en cual quieras estar. Nunca dejas de perseguir tus sueños porque tu hijo es tu sueño más importante. Y el futuro no está escrito. Y podemos pensar que tiene una tendencia determinada por un diagnóstico, pero con un pulso firme y ayuda. Hará que superemos nuestras expectativas. Y eso es lo que se tiene que conseguir en la vida y en el futuro de nuestros niños. La búsqueda del origen y las posibles causas del autismo han sido una constante. Ha sido nuestra preocupación entre todos los investigadores de este trastorno, de este síndrome. Ya no sabemos ni cómo llamarle. Las teorías, ¿qué nos apuntan? Anomalías genéticas. Es decir, las investigaciones, sobre todo en la última década, parecen avalar la tesis de que existe un fundamento causal genético en la aparición del autismo infantil. Aunque, y siempre va a haber este aunque, en casi todas las causas, los factores genéticos por sí mismos no son suficientes para explicarlo. Pero todavía no hemos llegado a la investigación para poder justificarlo. Alteraciones cromosómicas. Algunos autores señalan hallazgos de distintas anomalías en el cariotipo de algunos niños con autismo. Pero estos hallazgos carecen de suficiente identidad y significación como para plantear una hipótesis de este tipo. Trastornos infecciosos. A este respecto, diversos autores sugieren infecciones víricas causantes de alteraciones cerebrales muy específicas que pueden posteriormente condicionar el desarrollo del autismo. Deficiencias inmunológicas. Existen sospechas de que el autismo infantil pueda ser un trastorno autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? El organismo confunde sus propias células con sustancias extrañas y las ataca. Así que los datos, como siempre, si vienen hallando en este sentido, son todavía limitados y necesitan más investigación. Para que veáis lo importante que es la investigación. Alteraciones metabólicas. El conocimiento de errores metabólicos en niños con autismo, especialmente referentes a purinas e hidratos de carbono. Está en sus etapas iniciales. Y todavía las aproximaciones terapéuticas son hipotéticas. Pero hay algo de inicial, como todo en esta vida hasta que se ha comprobado, de que hay algo en alteraciones metabólicas. Desequilibrio de los neurotransmisores. La responsabilidad de posibles alteraciones bioquímicas en la aparición del autismo infantil es una hipótesis también reciente, pero parece prometedor. Es decir, cada día son más los partidarios que ven esa alteración funcional de neurotransmisores y neuromodulares cerebrales. En este sentido, las investigaciones concluyen que son muchos los argumentos en pensar que la aparición del autismo tiene que ver con algún tipo de disfunción orgánica cerebral. Factores ambientales. Qué curioso, ¿no? Que se admita que hay algunos factores ambientales en el desarrollo de una persona genéticamente predispuesta al autismo como pueden ser. La intoxicación de metales pesados, particularmente el mercurio. Factores obstétricos. Que existe una correlación importante entre las complicaciones del parto y el autismo. El estrés no es un factor determinante, pero puede llegar a afectar en algunos casos con diferentes grados de intensidad. La edad avanzada de los padres en el momento de la concepción. Incluso a nivel genético se suele decir que cuando se... Bueno, en el momento de la concepción hay 200 genes de la madre y 200 genes del padre que intervienen y puede ser que en esa fusión de esos 400 genes, no veáis lo que tenemos que investigar, puede estar la alteración del desarrollo del autismo. Enfermedades de la madre durante el embarazo que desencadenan importantes reacciones inmunológicas. Prematuridad extrema con muy bajo peso al nacer. Dificultades durante el parto, particular aquellas en las que hay privación de suministro de oxígeno del cerebro al bebé. Tratamiento para la epilepsia durante el embarazo. Bueno, un componente que se llama el ácido valproico. Exposición a altos niveles de pesticidas y contaminación del aire de las mujeres embarazadas. Pero dejaré algo muy claro. El autismo no lo causa una mala crianza. Las madres no son responsables a través de su conducta directa del autismo de sus hijos. Espero que esto ya lo tengamos superado, pero por si acaso me lo he puesto en negrita para dejarlo bien claro y grabado. Os diré también que hay tratamientos farmacológicos, es decir, psicofármacos, que se emplean para facilitar cambios conductuales, emocionales, cognitivos. No se dispone de un tratamiento exclusivamente para mejorar la sintomatología del autismo, pero sí que el déficit de comunicación, la interacción social, característica del autismo. Con lo cual, también es importante saber que todas estas indicadores de tratamiento farmacológico tienen que ir guiados por un profesional, porque todos los psicofármacos tienen efectos secundarios. ¿Qué tipos de trastornos del espectro autista hay? El grupo de trastornos que engloba el TEA se caracteriza por tener algunos síntomas, como pueden ser alteraciones en la interacción, en la comunicación social, conductas repetitivas, pero existe una gran variedad de presentaciones clínicas que dependen de la gravedad de esos síntomas, sintomatología principal, y también de los diferentes síntomas asociados que puedan aparecer. Por ejemplo, respecto a la capacidad intelectual, a la capacidad de comunicación verbal, existe una gran variedad de presentaciones en las personas niños con TEA. Hasta un 40% de las personas con TEA tienen una capacidad intelectual promedio igual o superior a la media, es decir, no asocian ningún grado de discapacidad intelectual en el 40%. Otras personas con autismo tienen una capacidad muy significativa o no son capaces de vivir de manera independiente. Muchas de las personas con espectro autista tienen habilidades también excepcionales en lo visual, la música y algunas habilidades académicas como el cálculo. Alrededor de un tercio de las personas con autismo son no verbales, pero pueden aprender, y esto es lo más importante, a comunicarse a través de otros medios. Cada persona con autismo se debe tratar de forma individualizada para establecer la intervención que más se adecua dirigida a potenciar sus habilidades, mejorar las dificultades y, sobre todo, las que interfieren en el funcionamiento y proporcionar el grado de soporte necesario. Hay tres tipos de grados de autismo. El primero se le considera el grado 1, también es conocido como autismo severo y constituye el grado más profundo del espectro autista, siendo el más reconocido. Luego está el de grado 2, que son deficiencias notables de las aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal, problemas sociales aparentes incluso con ayuda in situ, inicio limitado de interacciones sociales y reducción de respuesta o respuestas no normalizadas a la apertura social hacia otras personas. Y luego está el trastorno de autismo de grado 3, que ahí se presenta la inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios, a otros comportamientos restringidos, repetitivos, y que interfieren notablemente en el funcionamiento en todos los ámbitos. Esto es súper importante. No es algo que se dé en casa, no es algo que se dé en aula, no es algo que se dé en la calle. Tiene que teñir el funcionamiento en por lo menos dos o tres ámbitos de la vida del niño. También este grado 3 presenta una ansiedad intensa y una dificultad para cambiar el foco de atención. Hablando un poco de los tipos que aquí he metido, es que hablar de autismo a nivel general es complicado, no sabéis lo que me ha costado decir, bueno, voy a ser general sin meterme siempre en el aspecto de intervención, sino en la dificultad y en lo que nos vamos a encontrar. Hay una diferencia en cuanto a género en el autismo. El autismo es de cuatro a cinco veces más común entre niños que niñas. Y la diferencia de esta afectación se debe, o eso es lo que dice la comunidad científica, a un efecto protector a nivel neurológico asociado al sexo femenino, como puede ser, por ejemplo, la exposición a diferentes hormonas durante el neurodesarrollo. No obstante, en los últimos años esta diferencia se ha visto disminuida debido a que las niñas están infradiagnosticadas y hay algunas conductas que se pueden... Bueno, las niñas tienen esa capacidad de darle la vuelta quizás con un desarrollo y con esas capacidades de neurodesarrollo que pueden pasar más desapercibidas. Esto es lo que nos encontramos. Generalmente tenemos tres niños por cada una niña con trastorno de espectro autista. ¿Qué nos pediría una persona, un niño con autismo? No sé si habéis leído a Ángel Rivier, que es un especialista en autismo y es catedrático en psicología cognitiva, que ha estudiado el autismo hasta capacidades infinitas. Y hay un listado de frases que nos diría un niño con autismo. Por ejemplo, ayúdame a comprender. Es interesante que organicemos su mundo, que le facilitemos y le anticipemos lo que va a suceder. Tenemos que darle orden, estructura, y evitar el caos, porque si no, esto puede ser contraproducente. Nos diría también, no te angusties conmigo, porque me angustia. Respeta mi ritmo, siempre podrás relacionarte conmigo si comprendes mis necesidades y mi modo especial de entender la realidad. No te deprimas. Lo normal es que avance y me desarrolle cada vez más. Esto es súper importante. Los niños con autismo se desarrollan y evolucionan. Lo que pasa es que yo siempre digo, ya me abréis, los que me conocéis, sabéis cómo me gusta a mí el tema de la ola, que todas las evoluciones tienen picos, tienen parones, tienen retrocesos para volver a salir al pico y al despegue. Pero todos los niños avanzan y tienen desarrollo. Así que no os lo perdáis y saber que con el día a día el niño se desarrolla. No me hables demasiado, diría, ni demasiado deprisa. Las palabras son aire, que no pesa en ti, pero puede ser una carga muy pesada para mí. Y listo. Que me despistáis. Muchas veces no son la manera ideal de relacionarte conmigo. Nos diría también, como otros niños, como otros adultos, necesito compartir el placer y me gusta hacer las cosas bien, aunque no siempre lo consiga. Hazme saber de algún modo cuánto he hecho bien las cosas y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos, me sucede lo que a ti. Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas. Sandra me dice que si oyo bajito o si es solo ella. ¿Se me oye bien? Yo estoy a tope de volumen. ¿Se me oye bien? Sí, yo te oigo muy bien. Yo soy Maggie. Hola, Maggie. Te lo escucho bien, maestra. Sandra, intenta subir el volumen de tu dispositivo, cambiarte de dispositivo, porque parece que se oye bien. Suerte. Yo estoy a tope. Tengo el ordenador a tope. Voy a subir un poquito el volumen, ¿vale? Porque claro, una hora y media a volumen estrambótico, me dejas que beba agua. Mientras Sandra se busca un volumen. Por favor, micrófonos. Micrófonos. Ya está, Sandra. Parece que lo ha arreglado. Gracias. Me has permitido beber agua. Vamos allá. Mira, necesito más orden del que tú necesitas. Más predictibilidad en el medio que la que tú requieres. Tenemos que negociar mis rituales para convivir. Súper importante, familias. La negociación. Yo incluso he pensado que hay que medir muy, muy bien nuestras batallas. Tenemos muchas batallas con los niños con autismo, pero hay que medirlas. Realmente las que merece la pena marcar un límite y las que realmente se pueden negociar porque necesitan sus rituales. Entonces, poco a poco hay que darles espacio e ir modulándolos para poder vivir con ellos y luego poder modularlos y que se reduzcan si son rituales que son muchas veces insostenibles. Te diría, me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que me piden que haga. Ayúdame a entender. Trata de pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y descifrable para mí. No permitas que me aburra o permanezca inactivo. Aquí es muy interesante el tema de la motivación. Creo que eso en el método Bicom somos un hacha porque hay una motivación muy diferente en los niños con autismo. O sea, hacer determinadas cosas no son motivador suficiente para realizarlas y esto es algo que tenemos que comprender para caminar día a día. Es decir, si a mí no me motiva hacer determinadas actividades que me están proponiendo puede que acceda las primeras veces pero si se mantienen será muy complicado así que es muy importante lo que dice aquí que tenemos que intentar pedir actividades y cosas que tengan sentido y esto va para las familias y va para los profesionales también. Es muy importante que cuando estimulamos, cuando tratamos sean aspectos funcionales y comprensibles en su mayoría porque hay veces que tienes que tratar aspectos que te preparan para otros pero hay que entender que el objetivo es funcional es que le sirva a la persona que estás tratando. No me invadas excesivamente. A veces las personas sois demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado estimulantes. Respeta las distancias que necesito pero sin dejarme solo. ¡Qué difícil! ¡Qué de cosas! Pero fijaos las manos la expresión de la cara los colores los cambios de tono todas estas pequeñas características hacen que para un niño con autismo sea una hiperestimulación con lo cual intentar encontrar vuestra persona zen la que seáis vuestra mejor versión zen de vosotros mismos porque seguro que eso proyecta a vuestros niños. Otra cosa que nos dirían es lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo si destruyo algo o me muevo en exceso cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides no estoy tratando de hacerte daño ya que tengo un problema de intenciones no me atribuyas malas intenciones. Es muy importante yo creo que en la vida tener clarísimo que todo esto no está dedicado que los niños no hacen las cosas para hacernos daño que a veces incluso son ellos los que reciben más dolor que el que nosotros podemos recibir. Mi desarrollo no es absurdo aunque no sea fácil de entender tiene su propia lógica y muchas de las conductas que llamáis alteradas son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de ser y percibir así que haz un esfuerzo por comprenderme las otras personas sois demasiado complicadas mi mundo no es complejo y cerrado sino simple sencillo pero simple aunque te parezca extraño lo que te digo mi mundo es tan abierto tan sin tapujos ni mentiras tan ingenuamente expuesto a los demás que resulta difícil penetrar en él no vivo en una fortaleza vacía sino en una llanura tan abierta que puede parecer inaccesible tengo mucha menos complicación que las personas que os consideráis normales no me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas no tienes que hacerte tú autista para ayudarme el autista soy yo no tú es muy importante y siempre lo decimos ¿no? las rutinas pero también una vez que las establecemos tenemos que romperlas tenemos que saber adaptarnos y enseñar a los niños a adaptarse te dirá no soy solo autista también soy un niño un adolescente un adulto comparto muchas cosas de los niños de los adolescentes y de los adultos a los que llamáis normales me gusta jugar y divertirme quiero a mis padres y a las personas cercanas me siento satisfecho cuando hago las cosas bien es más lo que compartimos que lo que nos separa merece la pena vivir conmigo es que qué peso tiene esta frase para una madre ¿no? que ha sufrido todo este duelo toda esta lucha pero él os diría que merece la pena vivir con él puedo darte tantas satisfacciones como otras personas aunque no sean las mismas puede llegar un momento en tu vida en que yo que soy autista sea tu mayor y mejor compañía no me agredas químicamente cuidado si te han dicho que tengo que tomar una medicación procura que sea revisada periódicamente por el especialista ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa esto es lo que el niño en autismo le dice a la sociedad tampoco la tienen los profesionales que me ayudan no sirve de nada que os culpéis unos a otros a veces mis reacciones y conductas pueden ser difíciles de comprender o afrontar pero no es por culpa de nadie la idea de culpa no produce más que sufrimiento en relación con mi problema no me pidas constantemente cosas por encima de lo que soy capaz de hacer pídeme lo que puedo hacer dame ayuda para ser más autónomo para comprender mejor pero no me antes ayuda de más aquí hay muchísimos muchísimos aprendizajes siempre estamos viendo y esto es una deformación materno fraternal lo que nos falta lo que les falta a nuestros niños y cuando tienes un niño con un desarrollo normal pues bueno esto va compensándose pero cuando tienes un niño con grandes dificultades y un trastorno como el trastorno de espectro autista solo vemos muchas veces deficiencias y pedimos siempre cosas que les cuesta mucho hacer el nivel de exigencia es muy grande y eso hace que levanten su frustración que se su autoestima se vaya por los suelos que es error tras error tras error porque las demandas son muy muy altas y esto es súper importante igual que dar excesiva ayuda como a veces no tenemos esta no tenemos este balance de poder ayudar pero ser autónomo y déjame hacer incluso con el desarrollo de los niños típicos a veces pasa que lo sobreprotegemos pero por otro lado les exigimos muchísimo muchísimo más con lo cual hay que encontrar ese balance ayúdame con naturalidad sin convertirlo en una obsesión para poder ayudarme tienes que tener tus momentos en que reposas o te dedicas a tus propias actividades acércate a mí no te vayas pero no te sientas como sometido a un peso insoportable en mi vida en mi vida he tenido momentos malos pero puedo estar cada vez mejor gracias que sé que os estáis pasando información pero es que voy a hacer la presentación y luego no os preocupéis que yo lo voy a dejar todo y si alguien se tiene que ir porque se tiene que ir no os preocupéis que yo voy a ocupar no a perder el tiempo ocupar el tiempo en responder todas las preguntas que hay por el chat que os agradezco infinitamente que las hagáis pero voy a ir dándole un poco de vidilla para que todo el mundo pueda aprovechar al máximo entonces esto es muy importante vamos a intentar ayudar a los niños con naturalidad y nosotros también necesitamos que buscar nuestros momentos y el hecho de estar con nuestros niños no significa que tenemos que estar haciendo demandas constantes tenemos que estar con ellos sin estar siempre cargando ese peso de que tengo que estar ayudando a mi niño a que avance a que avance tienes que ser mamá tienes que ser papá y tranquilos que él también quiere estar cada vez mejor acéptame como soy no condiciones tu aceptación a que deje de ser autista sé optimista sin hacerte novelas mi situación normalmente mejora como les decía aunque por ahora no tengo curación esto es muy importante y aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas sociales tengo incluso algunas ventajas en comparación con los que os decís normales me cuesta comunicarme pero no suelo engañar no comprendo las sutilezas sociales pero tampoco participo de las dobles intenciones o los sentimientos peligrosos tan frecuentes en la vida social mi vida puede ser satisfactoria si es sencilla ordenada y tranquila si no se me pide constantemente y solo aquello que más me cuesta ser autista es un modo de ser aunque no sea normal mi vida como autista puede ser tan feliz y satisfactoria como la tuya normal y en esas vidas podemos llegar a encontrarnos y compartir muchísimas experiencias a mí sinceramente estas reflexiones me dicen mucho yo que me he dedicado 20 años a comprenderlos a comprender os padres familias que yo también soy madre que yo también soy tía de un niño con dificultades y creo que es muy importante tener un listado de cosas que me tengo que empezar a fijar mentalmente y que me van a ayudar también a reconocer a mi niño que es mi hijo a mi hermano a mi paciente es muy muy importante el color azul es el color que representa el mar y esta este este color se identifica con el autismo porque a veces el mar está tranquilo y otras pues muy revuelto lo mismo sucede con las vidas de una persona con autismo y su entorno familiar hay días sirenos y otros pues más tormentosos y es por eso que el color azul se transformó en el símbolo del trastorno espectro autista hace mucho tiempo es muy importante naturalizar vuestro niño tiene una capacidad de aprender grandísima tiene intereses aunque sean restringidos tiene prioridades tiene actividades que le gusta tiene un principio de ISO desde el que tenemos que partir tenemos actividades musicales habilidades musicales en un entorno en el que el niño disfruta y a los niños les encanta aprender de esa manera y os lo digo por experiencia pero es importante que ese aprendizaje sea natural porque si es natural será percibido como tal será disfrutable y así conseguirá que lo que aprende se quede con él súper importante cada niño con sus materiales cada niño con sus actividades cada niño con sus texturas cada niño con sus movimientos empezar por ahí a descubrir y a definir a vuestro niño no a su autismo la gran mayoría de los niños con autismo solo comen determinados alimentos o la adquisición al sólido es muy complicada o siempre hay algún la gran mayoría siempre tienen estadios que empezamos a tener dificultades con la alimentación que además va directamente ligado con el lenguaje porque cuanto menos desarrollado tengamos el aparato fumo articulatorio peor vamos a tener desarrollado la conciencia fonoarticulatoria y el lenguaje y el dominio de todas estas musculaturas que nos van a dar esa intencional vocalización entonces yo ya he hecho un webinar con esta temática con lo cual no voy a entrar en mucho detalle pero es algo que aparece y en ocasiones pueden evitar comer alimentos debido a que también los asocian con algún dolor alguna textura molestias estomacales y algunos incluso se les hace llevar una dieta restringida con la esperanza de reducir síntomas para lo cual personalmente no profesionalmente os diré que es importante saber que esos esos alimentos que estamos quitando realmente le hacen daño es muy importante qué miedos tienen los niños con autismo el corte de pelo el de las uñas los ambientes bulliciosos los ruidos concretos como batidoras los secadores de pelo los perros los globos los niños bebés que gritan son algunos de los ejemplos de las fobias y los miedos comunes en el autismo ir al dentista hacer un viaje son determinadas situaciones que son muy difíciles de lidiar para la familia y si os fijáis son situaciones cotidianas la ducha en un momento dado puede suponer un problema y además puede suponer un problema puntual que antes el agua le encantaba y de repente de un día para otro no hay manera de meterlo en la ducha no hay manera de secarle no hay manera de ponerle la ropa no hay estas son las situaciones que vive una familia con un niño con autismo sin contar lo bien que se van a dormir los niños con autismo se suele decir que necesitan dormir alrededor de nueve horas por noche pero suelen dormir siete o menos acumulan grandes deudas de sueño lo cual impacta de manera importante sobre el desempeño de su vida diaria académica conductual y familiar los problemas los problemas del sueño afectan de un 50 a un 80% de los niños con TEA y como os bien nos decía pues eso tiene unas repercusiones esa falta de sueño repercute en la conducta en el aprendizaje en la salud general y la vida familiar ¿por qué? porque las dificultades de las familias incrementan si ya tienen suficientes dificultades ¿por qué? porque no tienen el tiempo de ese sueño reparador son familias que ya enfrentan a esas exigencias particulares y sobre estas se suman las que vienen derivadas de las dificultades del sueño la conducta afecta igual que el aprendizaje pueden aparecer movimientos estereotipados y se pueden agudizar el déficit social se acentúa en general afecta de manera más significativa a la calidad de vida creo que además el sueño la alimentación el ejercicio físico son pilares la salud emocional sentirse querido creo que son aspectos que realmente tendríamos que valorar y meditar para tenerlos bien salvaguardados el juego los niños pequeños con autismo tienden a tener intereses restringidos limitados su juego tiende a ser repetitivo y solitario ellos pueden usar los juguetes de una manera no común no inapropiada pero sí que alinean juguetes o los hacen girar esto es debido a que en muchas ocasiones hay una falta de juego imaginativo les cuesta el juego simbólico el yo hago como que le doy de comer a una muñeca y hago que rico las personas con autismo pueden no reconocer cosas como el tono de voz las expresiones faciales y esto estos tonos de voz y estas expresiones faciales muchas veces cambian el sentido de las cosas que va diciendo la persona que interlocuta por eso muchas veces toman las cosas literalmente y no siempre captan el sarcasmo las metáforas los giros inusuales en una conversación sabemos que muchos niños con autismo tienen una forma muy focal de mirar y el hecho de alinear objetos implica una forma del niño de mirar esa progresión lineal esto también se observa en patrones relacionados por ejemplo con el agua el juego es súper importante y tienen juego y hay que fomentar el juego pero como siempre os digo quizás hay que ir a su juego aceptarlo compartirlo y desde ahí empezar a construir un juego más compartido el lenguaje yo no me voy a detener mucho aunque vosotros que bueno ahora estaría tres horas y media hablando del lenguaje pero evidentemente el 70% de los niños tiene dificultades de lenguaje más o menos ni siquiera forman frases ni a los cuatro años y si lo hacen más o menos a los ocho en algunos casos incluso también esos problemas de hablar están ligados a problemas de comunicación de señalización de contacto ocular de aspectos sensoriales de problemas de conducta de reciprocidad social de empatía esa inflexibilidad y esa rigidez no ayudan tampoco quizás son los más determinantes de ese diagnóstico pero ellos necesitan pensar que esa rigidez que tanta lata nos da y esa y esa bueno esa inflexibilidad la necesitan para un mundo en el que les cuesta comprender con lo cual la estaticidad de determinadas cosas les da seguridad entonces hasta que no desarrollemos la seguridad en otras vertientes de su desarrollo será difícil romper esa inflexibilidad y esa rigidez la necesitan ¿os acordáis que os decía la rutina intenta negociar que necesito mis rutinas que necesito mis rituales los necesito es lo que me da la seguridad porque como mi interacción social es pobre está poco desarrollada pues al final necesito encontrar esa seguridad en algún sitio con lo cual es inteligentemente un mecanismo para protegerse y para conseguir eso que nosotros conseguimos del entorno social y de esas interacciones con nuestras familias nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo ellos no lo tienen no lo tienen de la misma manera entonces mientras vamos construyendo esas interacciones sociales esas relaciones sociales en la medida en la que ellos nos permiten podremos empezar a flexibilizar y a romper esas dinámicas aquí quiero hacer un lanzo a a cómo aprenden nuestros niños yo que he llegado hasta aquí que sabéis que soy la creadora del método Bicom que he dedicado todos estos años a a respetar su manera de aprender he creado una manera de aprender que para mí está basada en perfil visual musical y una estructura ordenada y programada de hitos evolutivos que tienen que acontecer en el aprendizaje siguiendo los patrones de psicología evolutiva ni más ni menos he elaborado vídeos como si fueran escalones que programan pues un camino para ellos con la distancia de los escalones justa para que ningún niño se quede atrás entonces es muy importante que hagáis este tipo de reflexiones cómo aprende mi niño es visual es auditivo es cinético es receptivo es expresivo le cuesta comprender le cuesta expresar materiales dinámicas empezar por ahí construir porque vuestros niños aprenden con todas esas dificultades que implica un trastorno de espectro autista ellos están ahí y evolucionan naturalmente de una manera con lo cual como vosotros no padecéis autismo intentar poneros en su piel porque sois la llave para el mundo para ellos sois los interlocutores sois los que estáis empujando este mundo para que ellos tengan un hueco usar las tecnologías no dejéis que usen las tecnologías a vuestros hijos utilizarlas utilizar todo el potencial pero utilizarlo no dejéis que los niños se enganchen ponerles límites desde el día uno los límites son súper importantes incluso para saltárnoslos algún día pero si los límites están bien establecidos podremos saltárnoslos algún día un tema también muy importante es el tema de la escolarización aquí en España hay cuatro tipos de escolarización y no es fácil tomar una determinación la escuela es muy importante para nuestros niños y el hecho de que vuestros niños con autismo estén dentro de la escuela es muy importante para nuestra sociedad aunque todavía quede mucho por hacer y todavía queda mucho camino por recorrer y sentidamente vais a ser vosotros los precursores de esta escolarización la integración en un entorno naturalizado es lo ideal para esas interacciones para que esos modelos sean positivos para que ese niño empiece a ver a sus iguales empiece a imitarlos empiece a acompañarlos y al revés que nuestros iguales empiecen a integrar de verdad a niños diferentes ni mejores ni peores diferentes con lo cual en este tipo de escolarización tendríamos cuatro modelos un centro ordinario donde nosotros le damos atención educativa de apoyo es decir le ponemos un maestro sombra que posiblemente en muchas ocasiones viene a cargo de la familia pero ahora ya poco a poco se están habilitando plazas para profesionales que sean ese apoyo dentro del aula tanto para el niño como para el grupo como para la profesora luego también estaríamos en España hay un yo sé que cada país es diferente y tenemos escolarizaciones muy muy diferentes gracias a estos años que voy caminando por el mundo veo modelos muy diferentes pero nosotros tenemos ahora una figura muy interesante que son las aulas TEA imaginaos la incidencia que hay de niños con autismo que se ha creado dentro de los centros ordinarios unas aulas específicas TEA donde se reúne a todos estos niños y se hace como el aula de centro de educación especial con la atención con la profesora de la aula TEA dedicada a estos niños y empiezan a compartir en su día a día espacios comunes con las demás aulas pero con una atención individualizada profesional terapéutica y paso a paso que es lo más interesante ahí el método BICON está entrando y barriendo y tiñéndolo todo de música luego también está hay un centro ordinario con una aula abierta especializada y luego están los centros de educación especial siempre está la eterna pregunta ¿qué será mejor para mi niño? ¿un centro de educación especial o un centro ordinario? yo personalmente a mí me gusta dar el consejo de bueno integrar a nuestros niños dentro del aula del centro ordinario si hay un aula TEA magnífico pero para que esos primeros estadios donde es atención más temprana el modelo que envuelva a nuestro niño sea más naturalizado y luego valorar cuando acaba la primaria cuando empieza en algunas ocasiones estas etapas educativas más académicas y donde nuestro niño puede encontrarse en una diferencia demasiado grande poder valorar un centro de atención especializada de educación especial donde pueda recibir todos estos programas que va a necesitar pensar que el fin de nuestra educación como padres es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queramos gracias a todos por este rato espero que hayáis sacado mucho en claro o por lo menos habréis refrescado e intentado ser general lo más general posible me voy a ver los 53 mensajes que tengo en el chat les voy a dar prioridad preguntas me las vais poniendo en el chat que cuando vaya resolviendo los 53 voy resolviendo los demás espero que haya ido bien y haya podido esclarecer o por lo menos empatizar con vuestra realidad y aportar un poquito de aire vamos allá buenos días saludos de Perú Cristina buenas tardes mira Argentina pero viviendo en Alicante conociendo mira Silvana Molina hola buenas tardes buenas tardes Maricarmen Bocanegra no sabía levantar la mano bueno yo me lo hubiera tenido que pensar también pero bueno soy Fátima lo probé mi hija le fue bien lo que como te dije estoy con genética saludos desde Gran Canaria bueno es importante yo creo que que hay tiempos para todo nosotros sinceramente no nos vamos a ir a ninguna parte porque no creo que me vayan a dejar que cierre el método con lo cual de momento vais a tener método para rato y yo entiendo que hay momentos y momentos y a veces es importante como os decía elegir las batallas y a veces oye pues es necesario hacer unos estudios pues hay que parar un poco porque a nivel económico pues tenemos la realidad que tenemos y a nivel logístico también el método siempre va a estar ahí para vosotros y siempre vais a poder volver y espero que lo hagáis de hecho buenos días buenos días buenos días vale perfecto y si mi hijo solo le han hecho dos le faltan los evocados y otro que no me acuerdo pero la verdad aquí en Colombia ha sido una lucha porque hasta me tocó competición pero esta es la hora y no me han resuelto nada bueno es complicadísimo todo lo que son las pruebas diagnósticas son complicadas y es como que además no acaban nunca sobre todo en los primeros seis ocho años es un sinfín de neurólogos de bueno de especialistas logopedas que os voy a contar que no sepáis mira aquí Cristina después de cuatro años ahora me confirman el diagnóstico esto la verdad es que hay una parte de diagnóstico lo estoy a hablar con unos profesionales de Chile que aquí cada vez se está dilatando más el tema del diagnóstico porque realmente considero que a nivel terapéutico no lo estamos haciendo del todo mal y estamos luchando un poco contra diagnóstico entonces cuando se les ponía la etiqueta demasiado pronto luego era difícil retirarla y los niños en los primeros años evolucionan muchísimo y con una buena terapia de atención temprana unas buenas intervenciones cambia muchísimo el grado y cambia muchísimo la perspectiva a futuro entonces no os preocupéis si el diagnóstico llega tarde ahora y hay muchas veces que yo entiendo que podemos esperar a una prueba podemos esperar a un no sé qué si vuestros niños tienen dificultades ayudarlos ya ya no hace falta esperar tenéis que empezar a ayudarles es como si supieras que el niño no puede mover el brazo y le duele pero no sabes qué es exactamente lo que tiene roto pero no le voy a ayudar hasta que no sepa lo que tiene no lo que vas a hacer es le vas a poner una venda le vas a poner un cabestrillo y vas a hacer que tu niño esté bien o le vas a poner unas muletas le vas a ayudar no tengáis miedo de ayudar a vuestros hijos no son etiquetas y además cuanto antes venga la ayuda antes lucharemos contra la sintomatología de lo que tenga porque al final si se dilatan tres meses seis meses doce meses en doce meses un niño puede despegar literalmente y es una pena que perdamos ese tiempo esperando dice la escena totalmente de acuerdo siempre hay que ocuparnos aprendemos aprendemos la necesidad pero voy a intentar a alguien que se ha puesto aquí micrófonos por favor Silvana te oigo Cristina debo irme comienzan las rutinas con Marcos mañana lo veo tranquilamente bueno espero que lo estéis viendo mañana o sea hoy y me digas cositas a ver que te ha parecido que hermoso está todo lo que nos informa lamentablemente lo veo por partes porque estoy en el trabajo gracias por todo método ubicón podría enviar la charla al email bueno me voy a apuntar el mail porque yo pienso que mi equipo la voy a apuntar aquí mi equipo sí envía la charla pero de todas formas en nuestra página de Facebook Belén lo tienes de todas formas supongo que si no te lo envío que ahora no puedo copiar tu mail con lo cual nuestra página de Facebook siempre mañana estará disponible Mari Carmen pero qué complicado es encontrar esa vinculación con terapeutas y profesores con lo importante que es esa colaboración y coordinación es muy difícil pero os aseguro que no es imposible necesita pues muchas muchas ganas que eso no nos faltan pero por ambos lados yo de verdad que me tiro piezas sobre mi propio tejado pero también hay que ser como profesionales un poquito bueno coherentes de que si no estamos dando lo que toca poder derivar a otros profesionales y darles una oportunidad hay veces que no te entiendes con determinadas familias hay veces que no te entiendes con el niño que tú sabes cuando hay química o no hay química es algo humano con lo cual es difícil pero no imposible a veces es más difícil permanecer en el sitio donde sé que no tengo que estar que apostar por un cambio mira aquí dicen nos dieron trastorno generalizado del desarrollo no especificado y retraso madurativo mil veces me explicaron que a los seis años va a llegar a ser como sus pares bueno es complicado y la verdad es que creo que la comunidad profesional en la que me incluyo tenemos que aprender a educar y a dar información de verdad y real intentar dejar de excusarnos y ampararnos en yo sé esa al final incógnita que no sabemos dónde van a llegar para los niños pero si nosotros perdemos la esperanza pues cuántas madres conozco que me han dicho a mí me ha dicho que mi niño no va a hablar nunca que mi niño nunca va a poder ser no va a tener ningún tipo de autonomía que va a ser dependiente a mí me cuesta quizás yo soy una ilusa y una idealista pero sinceramente creo que es lo que necesito ser porque si yo que ahora no con este maravilloso método Bicom pero si yo he trabajado durante 20 años una dos tres horas semanales para cambiar la vida de un niño y no tengo esperanza que me sostiene a ver terapeutas una hora a la semana sesiones niño con trastorno de aspecto autista y nosotros pretendemos cambiarle la vida eso es vocación eso es esperanza eso es fe para la comunidad religiosa no me digáis que no entonces si la comunidad no estamos hablando que vamos a engañar a nuestros padres pero que vamos a luchar a su lado y para eso nos tenemos que colocar y ya verás como va a ir todo bien es que es lo que necesitan oír fijaos que cuadro de 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 duelo tienen esas familias es que hay que tener muy poco corazón para sacar el hacha y cortar los tres hilos que le quedan de esperanza y hay muchas familias en el método que les he dicho aguanta aguanta y aguanta y hay familias que siguen aguantando y otras que ya han llegado a eso que parecía un sueño ¿por qué? porque es trabajar duro pero ¿cómo va a haber tanto coach tantas ¿no? pues vamos a ser un poco el empuje de estas familias porque si estamos donde estamos al final estamos por vocación y podemos ese entusiasmo que nos ayuda cada semana a hacer el pino durante una hora con el niño transmitir un poco a las familias dar un poco de esperanza de seguridad y luego cuando vengan tiempos mayores ya los lidiaremos pero yo pienso que la fortaleza de la comunidad profesional médica profesional y terapéutica tiene que ser impecable tiene que ser impecable y lo siento soy así y con mis errores con mis aciertos y mis desaciertos pero os prometo que me cuesta dejar un niño por el camino tenga 2 4 14 o 25 años o 36 los milagros existen yo los he visto y son milagros de trabajo duro de madres constantes luchadoras profesionales que no se rendían y que han ido a buscar al sinfín del mundo eso que sus pacientes eso que sus niños necesitaban soy yo bajito bueno esto era la sinopsis que menos mal que ya dice Lorena yo fui diagnosticada con Asperger hace 3 años lo cual fue difícil llegar a mi diagnóstico por mi género femenino ya que las características o sintomatología estaba basado en el sexo masculino muy valiente Lorena necesitamos más personas como tú porque sí porque hay muchas personas en mi alrededor que yo os diría que tienen un diagnóstico pero sinceramente está muy bien porque además yo no sé lo que habrá supuesto para ti Lorena pero es importante necesitas saber que es diabético lo necesitas hay algo que funciona de una manera diferente ni mejor ni peor diferente y te ayuda a comprenderte aceptarte y hacer eso ese mismo proceso de la sociedad hacia ti vale Sandra era un problema de internet me alegro querida Cristiana le puedes dar el nombre del psicólogo que menciono de la investigación sobre el autismo Ángel Rivier muy bien gracias Melina Cirio que tus alumnos a mí me encanta el color azul yo pienso que es es relajante y la verdad es que a los padres que entren un poco en el diagnóstico con sus niños verán que cuando se dice niños azules pues son los corazones azules pues son nuestros niños ¿no? si de acuerdo el corte es traumas para ellos si cortar el pelo es traumático nosotros en el método Bicom tenemos no el vídeo de cortar el pelo pero por ejemplo tenemos vídeos de secar el pelo la tostadora trabajamos la plancha cosas que son elementos que están en todas las casas y que al final también hay que tener cuidado porque requieren enchufar electricidad calor y es muy importante trabajar todo dice Laura mi hijo ya tiene 8 años y aún no habla y me causa cierto temor lógico pero ese temor lo tienes que transformar en lucha Laura no sé si estás en el método pero pruébalo hay muchas familias que se quedan ahí en las puertas de entrar en el método ya pero esto me gustará no me gustará probarlo entrar 8 años tenemos niños que han desarrollado el lenguaje con el método Bicón después de los 8 años así algunos lo han hecho en 2 semanas algunos en 2 meses y algunos en 2 años no os voy a mentir pero esperanza será difícil que la pierda mientras haya constancia hay una oportunidad ¿qué se puede decir de la sexualidad y el TEA? súper importante claro como había que hablar un poco así de eso me he dedicado más a los estadios iniciales más infantiles donde no se trata pero sí que es verdad que hay estadios donde aparece aparece la masturbación en el niño tocamientos esto está cualquier familia que tenga niños de 16 años ha pasado por eso hay muchas estrategias para el trabajo de la sexualidad con el TEA y es importante también ponerles límites en esos aspectos crearles sus espacios porque ellos los van a coger con lo cual en vez de que lo hagan de una manera hay que intentar que lo hagan apropiadamente igual que tú no te metes en pijama dentro de una ducha pues entonces hay que todo es educable hay que coger una estrategia apoyarse en un buen profesional especialista en eso y empezar a trabajar porque para empezar a trabajar hay que analizar cada caso cómo se manifiesta esa sexualidad en ese caso y cómo siguiendo el perfil de ese niño podemos trabajarla para que sea factible y útil para ellos saludos desde Ecuador la etapa adolescente que no es fácil la adolescencia y el autismo madre mía qué tema es súper súper importante la adolescencia en general pienso que es una etapa vital que tiene muchas carencias yo el otro día comentaba decir lo fácil que se deja la música de lado y lo lo que he hecho yo con niños adolescentes y talleres de musicoterapia no es importante no es vital la música en la adolescencia y no se pueden trabajar multitud de aspectos cómo lo puedo hacer para comprar el método desde no sé no sé desde dónde es pero te aseguro que no tienes ningún problema en adquirir el método tienes que ir a metodobicom.com te apuntas para la prueba porque primero pruébalo y al cabo de dos semanas de probarlo ves un poco cómo va y ves la factibilidad y la apuesta por intentar tomarlo como un programa de estimulación y todo se hace a través de la página web el pago se hace por tarjeta de débito o crédito después de la prueba y ahí también es muy importante que sepáis que hay seguimiento terapéutico en todo momento nuestro equipo hace el seguimiento de todos los niños del método así que MTYML Mari Carlos no sé de dónde eres pero te aseguro que si tienes internet y un dispositivo puedes adquirir el método Aurora me gustaría poder tener más información sobre el método en que basan sus vídeos mira la metodología del método es un método de métodos tenemos por un lado metodología AVA AVA que nos permite diseñar cada uno de los vídeos que son dos cuatro minutos de vídeo más o menos ejercicios terapéuticos siguiendo los patrones de psicología evolutiva para como decía no dejar ningún hito por trabajar segundo DOMAN para el tratamiento de la imagen la claridad de los vídeos el foco de la atención para guiar la mirada trabajamos con DOMAN comunicación bimodal otra metodología nosotros consideramos que el niño se comunica antes con el cuerpo que con la palabra es más fácil hacer así que decir perro con lo cual nosotros como queremos tirar la caña de pesca a la comunicación vamos a elegir la comunicación bimodal adaptada para ellos para que empiecen ya a hablar aunque no sea a través de su boca cuatro musicoterapia la base que guía al niño en todo el proceso es la música todos los aprendizajes se introducen a través de la música y después las pasamos al lenguaje hablado que es la mayor dificultad que tienen nuestros niños la tolerancia al lenguaje ese niño que le cantas es tuyo y cuando empiezas a hablar se te fue y el último que entrará dentro de un mes es la metodología Montessori Mariela Corfi estás con el audio encendido te agradecería que lo apagaras gracias estas son las cinco metodologías que hay y todo basado en una herramienta que se llama video modeling que es la modulación de la conducta y el aprendizaje a través de videos aeropéuticos ¿no era Daniel? o sí ha llegado un niño encima voy voy soy muchos me cuesta llegar hacia aquí hola micro por favor hay un niño gritando aquí lo encontré vale ya está entonces me gustaría poder tener la información bueno ya te he comentado más o menos ¿dónde puedes verlo Jennifer Minota? que acabas de entrar en el método a tope que te vamos a tener un año contigo mañana estará en nuestras redes ¿vale? ¿qué diferencia hay entre imagen y pictograma? pictograma son imágenes creadas creadas con el foco para que sirvan como una herramienta de comunicación alternativa y una imagen es una foto en método Bicom trabajamos con imágenes ¿vale? sí te lo he dicho bien imágenes reales porque nosotros consideramos que una de las dificultades que tiene el autismo es la generalización de los aprendizajes entonces cuanto el modelo más se asemeje a la realidad menos dificultades tendremos en esa generalización que es el futuro del aprendizaje es que el niño aprenda algo pero luego lo encuentre en el entorno Cristina ¿cuál es la diferencia entre un niño TEL y un niño TEA? perfecto tenemos trastorno de espectro autista y un trastorno específico del lenguaje eso es TEA y eso es TEA ¿vale? el trastorno específico del lenguaje hay varios tipos tenemos el mixto que es un niño que tiene un trastorno comprensión del lenguaje y otro mixto por eso se llama mixto también en el expresivo y luego hay TEA expresivo es decir es un niño que más o menos comprende en un 80% el lenguaje pero cuando va a producirlo en ese lenguaje expresivo tiene grandes dificultades y es como si hablara otro idioma le falta conciencia fonológica y le falta el desarrollo de la expresión del lenguaje y estos trastornos específicos del lenguaje TEA tienen esos trastornos específicamente en el lenguaje mientras que el TEA tiene un trastorno mucho más afectado a entornos sociales intención comunicativa comprensión dificultad de 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 transferencia social tenemos dificultades de juego tenemos dificultades de generalización tenemos rituales tenemos intereses restringidos estereotipias esto no se presenta normalmente en ese grado en PEL ¿qué probabilidad hay que tengas el segundo hijo y que te salga con no puedo entrar ahí? es que los estudios hay probabilidades si tú has tenido un primer niño con autismo lógicamente hay probabilidades de que tengas otro pero yo que si no he tenido ningún niño con autismo también hay probabilidades de que los tenga es complicado y además yo a veces en las redes veo esa pregunta como diciendo tengo un niño con autismo quiero tener otro y no sé qué va a pasar es una lotería y la verdad es que al final todo se trata de porcentajes pues hay un 45% ¿qué más te da que te diga 45% que te diga 65% si tú quieres tener un hijo y tienes uno con autismo adelante yo sé que es aterrador porque sabes lo que hay pero también eso te va a dar una ventaja con respecto a un segundo y como ese niño pues no tenga autismo también va a ser un gran apoyo para tu primer niño o tu segundo hay un tema en el uso de la tecnología ya que se intenta limitar el uso de la tablet ya que no conectan con otro pero hay métodos de aprendizaje como beacon que no necesitan como busca ese equilibrio necesario a ver el uso de la tecnología sinceramente no es algo que sea vamos a decirlo una motivación de nuestros niños con autismo nuestros niños en general somos tecnológicos yo tengo tres teléfonos una tablet un ordenador una pantalla para trabajar la tecnología es una herramienta y si a nuestros niños esa herramienta les fascina yo utilizaría esa utilizaría esa fascinación para estimular pero no sobre estimular es decir muchas personas piensan con una tablet esto no es no es lenguaje mejor que hagan sus padres y que se pongan delante del niño y que les digan los del vídeo bueno sinceramente a mí esta pantallita me ha ganado yo en mi experiencia de 22 años tratando niños con autismo soy más productora de lenguaje dentro de la pantalla que fuera fuera consigo otras cosas como la generalización en vivo como el intercambio de rutinas como la interacción social la comunicación no verbal la generalización de ese lenguaje que espontáneamente ha salido con los vídeos sinceramente creo que muchos de los profesionales que hayan tratado niños con autismo saben que los colores todos se sabe el abecedario en inglés no verbal ida y vuelta se sabe todos los gestos de los cantajuegos de no sé qué de canta aprende a hablar se sabe o sea que los niños aprenden de música vídeo repetición pues para qué ha llegado método Bicom para coger eso pero es que yo quiero que aprenda lo que yo quiero que aprenda y uno detrás de otro sinceramente tenemos algo muy potente que lo quiero utilizar porque para mí es un atajo los niños cuando ven nuestros vídeos abren y directamente llegamos a las neuronas espejo y a través de la musicoterapia llegamos al centro neural del lenguaje desde otro hemisferio cerebral yo quiero eso en mis niños yo no quiero estar picando piedras que me lo digas y dímelo bien y venga y dímelo bien yo quiero encontrar un método de aprendizaje natural para ellos y lo siento pero es ese ese es el que yo he encontrado ese es el que mis familias están confirmándome cada día que funciona y ese es el que quiero pero como bien dice Melina hay que limitarlo porque lo primero satura lo segundo lo perdemos si le pones claro si entramos en el proceso de saturación y de hiperestimulación al final no quieren más entonces lo que quiero es una herramienta y por eso los métodos los vídeos del método Bicom se bloquean porque tenemos dos perfiles y voy a ser muy sincera niño obsesivo pero yo voy a utilizar esa obsesión para que aprenda y mamá obsesiva papá obsesivo qué pasa que más pongo el vídeo antes habla no es así yo no puedo con un niño que empieza a caminar ponerlo a correr porque sé qué va a pasar se va a caer pues lo mismo le va a pasar a mi niño necesita tiempo y entrenamiento y para eso hay que hacerlo poco a poco por eso nuestros vídeos lo ves dos veces y se bloquea hay frustración hay rabietas sin parar pero eso me da mucho consuelo porque aprenden uno o dos y se ha acabado desde el minuto uno muchas familias protestan porque claro solo lo puedo ver dos veces ya pero bueno estamos hablando de que hay fases en las que hay un vídeo vale protesta pero hay otras en las que hay tres hay otras en las que hay cinco y dentro de una hora lo vuelves a poner creo que hay muchas posibilidades para y yo te estoy haciendo un favor como profesional porque tu niño aprende a tener control con la tecnología desde el minuto uno yo lo necesito porque yo estoy en España tú estás en Chile o en Argentina o en Cádiz y necesito saber que lo estás haciendo bien igual cuando hay muchas visualizaciones cuando muchas familias tienen muchos vídeos abiertos que yo digo cuidado no pongamos demasiado el vídeo que ay sí perdón que se ha venido la abuela y nos bueno pero cuidado porque al final podemos perder el recurso y es un es una auténtica pena consejos para madres solteras vivo en Sevilla pero soy de Eslovaquia disfruta deseconómicas sin familia ni amigos pues atiende a estos webinars estos webinars son gratuitos y yo voy a dar muchos tips y tienes en nuestra página de Facebook y en nuestro grupo privado compartimos un montón de cosas y hay un montón de webinars que os aseguro que si esto os ha gustado hay otros que son pues para echarles un ojo creo que es bueno un recurso con una gran calidad y un gran aporte buenas tardes Cristina mi hijo tiene dos años y medio y ha sido trasplantado del hígado aún no habla de continuo solo dice mamá no está muy bien si dice palabras sueltas no las suele repetir estamos en proceso de diagnóstico pero podría venir como consecuencia de la larga estancia en el hospital y de la operación tuvieron que inducirle el coma no sé tiene pautas de TEA pero es verdad que estamos trabajando con él y avanza lo más importante el diagnóstico ya llegará pero empieza Belinda ya a trabajar con él necesita estimulación porque mira el otro día hablaba con esas mismas de Chile les contaba que bueno que antes pues después de la pandemia había habido quizás un sobre diagnóstico de autismo que ellas pensaban pues que quizás pues igual eso se debía al COVID entonces bueno yo les dije que en un principio claro dependiendo en el momento en el que haya habido el confinamiento pues puede coincidir con esa manifestación del autismo pero que realmente encerrar entre comillas a sus niños con sus padres en una casa pues hay muy pocas situaciones en las que eso sea perjudicial o sea yo sé que el COVID ha hecho mucho daño para muchos niños pero quizás de más edad pero en esas primeras etapas yo creo que hay muchos padres que han disfrutado y ponía este ejemplo justamente diferente es un aislamiento en un hospital donde tienes visitas restringidas donde hay encima muchas pruebas médicas es que es traumático donde hay una inducción al coma eso ha tenido que tener un efecto en tu niño con lo cual no pierdas más el tiempo y estimula vete a método Bicom y empieza a hacerlo tú porque lo bueno que además tiene el método es que los regalos os lo lleváis vosotros y los avances los hace en casa y el aprendizaje lo adquirís en casa y luego lo trasladáis a vuestros profesionales dice Diana muchas gracias por la ayuda y por apoyar mi hijo tiene dos años y medio no habla pero sí ha pronunciado palabras casi siempre no la repite ha mejorado un poco en su atención y Diana está en el método creo recordar que antes ha levantado la mano poco a poco el método no es un milagro pero actúa con un impacto increíble porque es intensivo así que muchas gracias a ti Diana por tomarte el tiempo de escribir dice Eduardo buenos días desde Bolivia saludos la medicación para un niño con T afecta en su crecimiento respecto a la medicina en mi país está el genocidil del cual se está hablando y quería consultar bueno tendrás que ir a un especialista a veces los psiquiatras infantiles son los que neuropediatras también pueden derivarte a la persona yo no soy especialista en medicación no estoy formada para ello y el tema de qué medicación en concreto esta de genocidil y encima si pueda tener efectos secundarios dependiendo de la medicación pero todos las medicaciones tienen efectos secundarios o en el sueño la ansiedad o la actividad o son la somnolencia o crecimiento alguna puede haber es medicina con lo cual es muy muy probable Ana María me gusta mucho este método por la interacción entre la música e imagen da buenos resultados gracias Ana María mi hijo también está mejorando un poquito en su atención estos son los pilares esenciales para el aprendizaje son tres y son claros son la motivación la atención y la imitación si nosotros tenemos esos tres pilares fuertes ¿dónde vamos a llevar? si la motivación nos lleva a la atención porque si nos gusta atendemos y si atendemos podemos repetirlo es decir desarrollamos imitación y en la última estancia de la imitación ¿a dónde llegamos? a la imitación verbal vosotros focalizar esos tres pilares si veis un cambio en la motivación si veis un cambio atencional vendrá la imitación que es uno también de los grandes pilares y vendrá el lenguaje en la medida en la que se desarrolle dependiendo del niño y dependiendo en qué fase y de las alteraciones que tenga porque los niveles motivacionales atencionales e imitativos varían mucho de un niño a otro dice Lorena mi hijo fue diagnosticado con TEA a los dos años empezamos de inmediato con terapia y con los pictogramas muy bien pero ahora hay días que no funciona con anticipación de pictogramas tiene tres años y medio bueno pues es lo que os decía también es verdad que hay niños que les funcionan muy bien unos tipos de terapias pero luego hay que reinventarse yo he habido niños que han venido al método no ha funcionado se han ido pero como a las mamás les gustaba mucho al cabo de ocho meses han vuelto y de repente ahora sí hay veces también que los niños muchas veces cuando llegan al método desde nuestros terapeutas empezamos a no educar a las familias sino a sugerir que intenten no mostrar el método como trabajo 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 porque muchos niños son reacios al método por la demanda que viene detrás del método de sus padres no vivirlo desde el disfrute no vivirlo desde desde la desde la naturalidad y este método ha venido aquí para que mi madre me exija más todavía con lo cual eso es un peligro porque si es trabajo y lo vivimos como tal pues supondrá una exigencia para nuestros niños y eso hace que el recurso también se bloquee con lo cual si los pictogramas Lorena no te funcionan tendrás que coger otro atajo utiliza imágenes reales prueba el método a ver si te sirve hay familias que están haciendo lectoescritura con el método dice D'Angelo la neuroplasticidad está incorporada en ellos desde luego esto es inherente al cerebro la plasticidad cerebral es bueno ellos sacan unos recursos y unas fíjate la atención que tiene un niño con autismo que puede estar horas haciendo algo muy diferente con los TDAH que tienen que estar tienen atención pero muy corta y tienen que ir variando de actividad sin embargo el niño con autismo por eso pasa que a veces hay unos ingenieros que tienen una tienen TEA pero como den por su foco de interés son los mejores lo único es eso tenemos que ir a sus focos de interés para luego poder diversificar es muy importante la neuroplasticidad la tienen un placer escucharte Cristina tengo que marcharme saludos besitos vais a publicar el vídeo por supuesto estoy en horario laboral y no puedo prestar la atención que merece desde luego mi correo por favor los que me estáis diciendo correo mandadme un correo pero en un principio mañana está en facebook me estáis siguiendo que tengo 55 tengo una lista que no voy a poder llegar me podrías enviar la chalda a mi mail no estará disponible en redes y si y si yo creo que creo que el equipo también os la manda por mail a los que os habéis inscrito con lo cual os llegará y si la queréis específicamente pues escribirme porque yo ahora no puedo estar escribiendo mails comenté comencé a aplicar el método fase 1 en grupo de 3 o 4 niños resultara tan efectivo como aplicarlo individualmente es diferente es diferente digamos es como si yo trato un niño uno a uno o tengo una clase de 4 niños es diferente se trabajan mucho más socialización el método es súper impactante en grupo porque además no es solamente lo que produce el vídeo sino lo que produce mi niño de al lado mi otro niño y luego la dinámica que se crea en 4 niños que están estimulándose con el método y con las canciones que podemos trabajar es súper enriquecedor Martín tienes que probarlo que además te estoy viendo porque hay muchos que no los tengo aquí pero ahora te veo tienes que probarlo en grupo y yo te puedo contar maravillas y posiblemente para unos niños tendrá más beneficio para otros porque esto es la ley de la jungla pero ahí es donde tenemos que estar como profesionales para implementarlo en grupo y luego ver venga que Martín se me queda un poco rezagado pues una visualización para él que este vaya en el quinto nivel pues le vamos a quitar unas visualizaciones y vamos a dárselas a Martín tenemos que ir baremando el método es muy flexible aunque es un programa muy muy bueno muy pautado podemos hacerlo nuestro y los centros y los profesionales son los que más aprovechan el método porque lo ven in situ conociendo los niños como supongo que Martín los conoces y puedes saber de lo que le está afectando a uno lo que está afectando al otro yo muchas veces veo vídeos de clases pero yo no veo yo hay niños que lo veo ahí pues igual sobreexcitado y luego viene la logópeda y me dice no no Cristina que esto lo hace cuando está súper contento claro yo no conozco a ese niño acabo de un tiempo de seguimiento ya logro hacerme con las formas pero para un terapeuta para un profesor de educación especial o para un profesor en un centro ordinario es una herramienta increíble porque además con un solo dos cuatro minutos cada X horas estás estimulando a un grupo y todo el sentimiento de permanencia del grupo el vínculo las canciones que si se nos pegan a nosotros también se nos pegan a ellos sin duda Martín tienes que probarlo hola muy importante su charla probamos el método con mi esposa y junto a Tomás nos ha servido mucho nos ha costado mucho trabajo el avanza día a día de corazón muchas gracias por estas charlas y el apoyo a los padres saludos desde Chile gracias Horacio de verdad que para mí para mí es un gusto la verdad es que intento que sean muy dinámicas y muy diferentes para poder aportar y dar valor con lo que yo sé con todas ya os lo digo con todas mis deficiencias y que cada día me estoy informando y que cada día estoy leyendo y que cada día sale alguna cosa nueva y eso es maravilloso porque significa que estamos con una comunidad viva dice Freisi estabas aquí gracias Cristina nosotros ya estamos en el método es muy bien estructurado y es ayuda a nuestros niños mi hijo aún es no verbal pero le encanta la música y más tus vídeos que vienen con mucha información para que aprendan de una manera agradable así que seguimos en la lucha es muy importante entender cómo un vídeo para un niño supone el aprendizaje de un concepto para otro una mejora para la articulación y para otro aumentar la motivación y para otro aprender su primera palabra es como si fuera un libro pero cada niño lee su propia historia y conforme vamos avanzando y volvemos atrás en los vídeos que es lo que aconsejo vemos que esos vídeos que un día supusieron comprender un aprendizaje de repente hoy generan una imitación o una aproximación verbal ¿vale? Mari Carmen ¿todavía estás aquí? ¿no te habías despedido? cambiar cada vez que comprobamos que no hay implicación real del profesional tampoco es productivo se pasa de ilusionar no es importante confiar mucho en nuestros profesionales a veces tenemos nosotros una bueno tenemos que establecer una relación con nuestros profesionales es muy importante porque es la manera en la que sabemos que vamos todos ¿vale? vamos todos en el mismo barco y vamos todos al mismo hilo que es lo que va a beneficiar a nuestros pequeños qué bella reflexión necesitábamos profesionales que nos den esperanza sí pero es que al final si nosotros la tenemos o sea vosotros los veis todos los días pero nosotros no estamos entre comillas tan saturados con lo cual nosotros nosotros ya como padres ya ya echaremos nuestras cargas sobre nuestros hijos pero con los vuestros hay que cogerlos y sacarlos de donde estén para hacerlos brillar esto es lo que hay que hacer así es Lirio dice es tan hermoso verlos integrarse y ser independientes y eso como terapeuta me nutre es trabajo en equipo para darle una vida de calidad a nuestros alumnos e hijos desde luego muchos muchas gracias por el webinar y buena semana para todos Brenda gracias los niños necesitan crear un vínculo y seguir un sistema nosotros fuimos cambiando y buscando y es muy triste cuando finalmente te convenga de que ese profesional después de mucho tiempo aún ni conoce mínimamente a quien tienen delante sí sí es por eso quizás se ha hablado de eso o sea hay muchas muchas mamás que a través del método pues con el seguimiento me dicen Cristina es que el cole no me convence es que o yo quiero ponerle un logopeda y a mí me dicen que no yo siempre les digo que sigan sus instintos que confíen y que lo prueben es decir oye pues a mí me interesa o me gusta me gustaría darle un poco más de refuerzo aquí bueno que puede ser lo que lo que sea peor que dentro de un mes digamos lo vamos a retirar porque no estamos consiguiendo nada pero si nosotros estamos pensando y tenemos una intuición conociendo a nuestro niño creo que hay que intentarlo o incluso eso apoyarnos a nuestros profesionales para ver qué piensan ellos Milena para Santiago es traumático cortarle las uñas cortar el pelo y las uñas lo superan como todos desde luego pero son hitos que sabemos que tarde o temprano en mayor o menor medida van a tener que superar cosa que con otros niños pues no es tan superable aunque es verdad que con un niño típico también cuesta ir a cortar el pelo y tienes que estar ahí no te muevas pero bueno nuestros niños pues es más complicado dice Milena aquí en Colombia ustedes tienen alguna fundación donde pueda llevar a Santiago gracias no lo siento Milena nosotros hacemos todo lo que es el seguimiento en el método y hacemos algunas cosas puntuales con la gente del método online cuando vemos que pues hay un niño que no tira en bueno fonoarticulación que le podemos dar un gancho o un niño que tiene dificultades a nivel conductual nosotros ponemos nuestro equipo a disposición de las familias del método para poder hacer evaluaciones para ayuda preescolar para que los profesores puedan con un informe reconocer las necesidades del niño y establecer un programa más adecuado pero no tenemos ninguna fundación presencial lo siento desde luego maricarme con perseverancia me alegra saber que aunque sea tarde puede hablar pues tiene ocho años claro es tarde en el fondo es cuando él está preparado o cuando él encuentra el al final el camino o sea al final yo siempre digo que es como una tecla ¿no? es como música pues tienes que tocar la tecla y cuando tocas la tecla ¿qué pasa? cuando tocas la tecla ideal lo que pasa es que suena y cuando suena es que agua lleva y cuando agua lleva aparece el lenguaje con lo cual no está todo perdido a los ocho años por favor entre un poco tarde Rosy pero me gustaría saber más información de este método mi hija tiene seis años tiene TADH le cuesta mucho poner atención y casi no está tiempo en la pantalla como clases virtuales tiene un lenguaje limitado canta tiene colalias y es recomendable para ella por supuesto yo lo recomiendo para todos los niños ahora para eso está la prueba de dos semanas para verlo in situ en nuestro niño porque yo puedo contar maravillas del método pero hay niños que no se movilizan con él hay una parte de preferencia musical que es esencial es decir que si al niño no le gusta la música si al niño no le gusta el método no significa que le vayas a gustar desde el minuto uno pero si al cabo de dos semanas con las estrategias de nuestros terapeutas la ayuda de la familia y el niño no engancha es preferible cerrar el proceso porque es como si a ti te pusieran el disco que no te gusta durante con lo cual con lo cual es imposible forzar a un niño a escuchar una música con lo cual esto lo tenemos que tener en cuenta hay que probarlo y cuando lo probéis veréis como se trabaja veréis como es el programa y veréis lo más importante a vuestros niños en frente del programa dice mi hija gracias al método imita habla dice todas las palabras mira más que antes fue lo mejor que pudimos hacer tiene tres años y medio bueno le gusta mucho la música desde siempre ahora tiene muchas ecolalias eso es un poco preocupante normal las ecolalias son el principio del lenguaje lo que pasa es que nuestros niños como son más rígidos se instauran un poco más de tiempo pero los niños con un desarrollo normal evolutivo de lenguaje están todo el día repitiendo palabras el otro día mi hijo también de 17 años estaba con la palabra cacahuete y yo no sé si la dijo 35 veces ¿por qué? pues no lo sé porque le resumió en la cabeza y esos procesos cuando los vimos en nuestros niños con TEA como nos preocupan tantas cosas pues eso se suma al saco de la preocupación y las ecolalias son un tiro un hilo del que tirar yo de verdad las ecolalias pues hay que trabajar por lo menos tiene ecolalias ya les gustaría a muchos padres que sus niños tuvieran ecolalias porque significaría que tienen lenguaje buenas tardes quiero saber si aquí en Colombia ustedes tienen alguna fundación por donde está la fisiatra me dice que debo sacarlo de ahí muchas gracias no tenemos ninguna fundación lo siento Milena Cristina podrías enviar la charla a mi correo voy a tener que coger estos correos pero no sé cómo los voy a coger yo creo que estará el chat por ahí lo intentaré vale si no tenéis que ir a la página de Facebook a por la charla mañana estará debe agregarse el método a una rutina o puede utilizarse en cualquier momento lo ideal es que tengamos una rutina porque nuestros niños son de rutina porque nosotros las rutinas las vamos a hacer efectivas y así vamos a poder hacer lo que es más importante en el método intensividad porque el método es como es porque es algo que hacemos todos los días y es súper importante que establezcáis una rutina que me la puedo saltar por supuesto que yo entre semana voy haciendo como puedo pero el fin de semana recupero por supuesto es una recomendación la estimulación tiene un ritmo pero luego tú tienes que adaptarlo y una rutina para ti es otra rutina para mí igual a mí me parece que es un caos pero si tú tienes tu rutina pues un día lo pongo hasta ahora o me lo pongo con alarmas es importante que tengamos una rutina porque así es como seremos efectivos este método aplica a adultos mi hijo tiene 24 años y no habla por supuesto entonces tenemos chicos de 27 años que se ponen sus vídeos del método y que van trabajando y hacen sus deberes como si estuvieran haciendo algo en el cole hay que probarlo sin duda Mari Carmen cuando estamos buscando métodos para ayudar a nuestros hijos y nos presentan uno como el método en el que nos dejan probarlo primero y gratis no me explico cómo se puede dudar en intentarlo es lo más fácil para padres e hijos se puede llevar con flexibilidad y desde casa sin coste en tiempo y dinero no tiene comparación con cualquier clase a lo que le llevamos su estructura también nos enseña como padres a acompañarles y apoyarles en el proceso casi vamos por el bloque 10 y yo cada vez estoy más encantada no es una varita mágica pero ayuda muchísimo os aseguro que es trabajo duro que Mari Carmen ya lleva un rato aquí conmigo pero como lo logres tienes una puerta abierta formación porque aprendes con cada vídeo porque te vincula con tu niño porque puedes hacer algo desde casa con muy poca exigencia puedes potenciarla también papá también los hermanos es maravilloso no es solo a que hablen sino que se estructura ayuda a la clasificación mental y la comprensión lógica incluso a nivel de comportamientos le voy a decir a Mari Carmen que venga a darnos una charla sobre método Bicor porque lo hace súper súper bien Gabriela dice gracias por la plática soy docente y me gustaría compartirla con los padres de mi alumno así como los materiales que mencionan la podrían compartir a otro correo os voy a de verdad no sé qué voy a hacer con tanto correo Nangelo mi hijo avanzó mucho con internet y es obsesivo con ello ve youtubers y no para de preguntar cosas hasta dónde hay que poner límites si vemos que avanza hasta hasta que vemos que afecta a la vida diaria hasta que vemos que afecta al bienestar emocional de mi niño a que me supone retirar cualquier dispositivo un trauma a que pasa más tiempo con la pantalla que sin ella ahí es donde tenemos que poner el límite Tatiana hasta luego gracias por la charla me doy a aclarar mis dudas perfecto Sarai mi hijo está por cumplir tres años en abril y tuvimos la prueba en noviembre creo y empezó a decir de nuevo mucho mamá y ya en enero empezó entrando el método y dice un par de palabras de los vídeos imita ciertas cosas que maravilloso iba a luceos actualmente estamos por el vídeo de la plastilina antes se quería comer todo y ponerlo todo a la boca ahora juega con la plastilina como en el vídeo bueno es un modelaje es un modelaje y ayudamos a las rigideces ayudamos a las conductas pica ayudamos a un montón de cosas que son transversales el lenguaje sinceramente es una excusa es una excusa para transversalmente fortalecer todo el desarrollo cognitivo de vuestros niños mi hijo lo ve en el cole pero en casa no a ver si poco a poco accede muchas gracias por todo Cristina me he emocionado un montón que bonita eras Lucía ¿no? creo que es la que dábamos silenciar a veces pasa el niño tolera mucho mejor el método en casa que en el cole no o que en el cole no y en casa sí hay que respetar es como un ritual pero bueno poco a poco también es importante vale yo te he respetado pero también es importante que los niños vayan accediendo unos vídeos le gustan más que otros pero ahí vamos lógicamente yo os decía las olas y es así y a veces no es el vídeo es el momento y a veces es un malestar a veces es que dentro de tres días va a tener fiebre hay que respetar y si nosotros en el método tenemos un problema que es que funciona demasiado bien y entonces ¿qué pasa? que cuando vienen padres que han optado por mil tratamientos y vienen aquí de repente se abre una luz ¿qué pasa? que esa luz se apaga algún día hay un bloqueo hay un retroceso y entonces ¿qué pasa? que con ese bloqueo ese retroceso mamá y papá se caen con él pero como ha sido después de la luz el golpe es más fuerte y ya está mamá y papá diciendo ves ya sabía que esto no iba a funcionar tampoco no hay que ser constantes la constancia es lo que nos va a llevar al lenguaje y al crecimiento como decían ¿no? cuanto más trabajo más suerte tengo es así y ahí estamos los terapeutas para sosteneros y os decimos bueno pues vamos a probar esto pues vamos a probar lo otro pues vamos a habilitarle estos vídeos o pues ahora vete a los que le enganchaban anteriormente y volvemos a recuperar pero os necesitamos si vosotros caéis cae vuestro hijo detrás dice Martín muchas gracias por la información brindada espero poder ver la grabación luego me despido ya que estoy en horario laboral bueno un placer Martín Laura ¿qué se espera de cada vídeo para saltar al siguiente? ¿debe de conseguirse algo de imitación? gracias no debe de conseguirse lo que el niño sea capaz de darnos en ese momento por eso tampoco nos bloqueamos en un solo vídeo le damos unas visualizaciones que consideremos que son las necesarias por su nivel test de evaluación de inicial y pasamos al siguiente pasa que de repente llegamos al vídeo de boca y en vez de 10 imitaciones hace una oh Cristina pues no ocupas al siguiente si no hace nada es lo que ha podido hacer hoy nos lo anotamos mentalmente y seguimos le damos una frescura de dos semanas de tres vídeos de seis vídeos diferentes y volvemos y de repente volvemos al de boca y en vez de una visualización tiene tres tiene tres imitaciones ¿por qué? porque hemos cambiado el tercio no se puede estar haciendo lo mismo hay que tocar otras áreas y hay que dinamizar el aprendizaje por eso una fase en el método es muy diferente a otra una es más de sentada otra es más de bailar otra es más de psicomotricidad fina otra es de psicomotricidad gruesa otra es más de asociación otra es más de emparejamiento otra es de habilidades de autonomía otra es de habilidades de juego hay que variar porque si no es un rollo no se puede estar trabajando siempre en el mismo programa porque el programa al final se ciega dice Ingrid gracias por todo mi hija progresé muchísimo con el método gracias Marianela mi hijo Miguel Alejandro ha utilizado el método Messi ayer logró en la terapia de lenguaje quedarse 30 minutos sentado y está repitiendo palabras como luna moto y no decía y no decía mil gracias mi hijo tiene 5 años y estamos felices Marianela es que esto es metodórico es darle en la tecla pero claro a Miguel Alejandro le gusta a Marianela le gusta se suman y encima implican a la terapeuta que esto es muy importante cuando a mí me preguntan oye y a la logopeda le digo algo a la fonautóloga le digo algo como no le digas algo y estás haciendo un método de estimulación del lenguaje menuda cosa de equipo tienes que comunicarlo hola mi hija está aprendiendo lengua sáfer y let me talk en tablet el método Beacon le vendría bien claro que sí le vendría bien le vendría bien si le gusta esto es como lo del chiste de los psicólogos ¿cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla uno si ella quiere pues lo mismo vuestros niños tienen que primero ponerse delante del método para saber si es válido para ellos ellos nos dirán al cabo de dos semanas si están preparados para el método no significa que tengan que tener habilidades previas ojo que ya os conozco pero si es un método factible en el que puedan aprender que yo lo ponga en casa que me resulte cómodo bla 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 muchas gracias Cristina Lorena adiós Andrea La Torre ¿qué opinas de la aplicación Let Me Talk y Polo Co no tengo opinión porque creo que la he visto en algún anuncio que supongo que como somos primos hermanos método Bica no sé qué no la he usado es que no me da tiempo pero pero me las apuntaré y lo investigaré dice Doris mi correo es tal por favor reenvía a este correo las informaciones y este vídeo por favor ir a la página de Facebook y yo voy a intentar rescatar pero no os prometo nada mi correo Olga Tararí mi correo vale perfecto he acabado es como una agencia de comunicación no lo he visto no le he visto pero yo he visto uno no lo sé no lo sé es que por eso no os voy a decir nada porque no no conozco han salido algunas 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 aplicaciones nuevas conozco yo también Leo que además conozco mucho a la fundadora pero estas no la verdad es que no que no las no las conozco con lo cual familias creo que hemos hecho una sobredosis hoy Sandra ¿cómo funciona el programa? el método Bicom quieres decir sí en un principio es una mensualidad como Netflix en un principio tú tienes que coger y pagar mensualmente y tienes acceso al programa no significa que te quedes los vídeos para ti y te los descargas y esas cosas que la gente intenta pero que no es decir Netflix tú vas ahí es un programa de visionado no significa que yo me he visto en este mes seis películas y esas son mías para siempre me las guardo no es mientras tú estés pagando el método tendrás acceso al programa a ver ¿y cuánto cuesta? mira son 35 euros mensuales si lo pagas semestral te sale la mensualidad 30 y si lo pagas anual te sale a 25 euros el mes con lo cual bueno luego cada no me lo sé en todos creo que me sé el argentino el mexicano pero como no quiero fallar Google y poner convertir euros a el peso que dan por último ¿qué más hay? no me dejes todos el mail muchas gracias como siempre genera Cristina gracias excelente de nada de nada no he podido tratar el tema Vicente mi nietecito ¿a qué mail puedo escribir si tengo problemas con la plataforma? mira dentro de la plataforma hay un apartado que pone ayuda si entras pones soporte técnico y ahí directo con los programadores no me deja autentificar pues si no a través del whatsapp nos contactas ¿vale? no sé si has respondido a esta pregunta ¿cuál Aurora? o igual me la he dejado a ver voy a ir para atrás ¿me la escribes? ¿cuánto tiempo debe pasar de qué? no la he visto esta para saber si va bien el método mira como bien os decía la prueba es una prueba ¿vale? es como cuando tienes un logopeda o tienes un vas a una terapia de cualquier tipo las dos semanas ¿qué tenemos que ver? que tú eres capaz de verlo ponerlo llevas un ritmo bueno consideras que es agradable para la familia el niño lo tolera es agradable para él que luego dice alguna palabra maravilloso que ¿ves que le pone atención? maravilloso no significa que vaya a estar pegado a la pantalla el 100% del vídeo tú tienes que medir si el método puede ser factible como método de aprendizaje para él esto es lo más importante habrá niños que nos muestren mucho porque hay también es que me enrollo me van a odiar nuestras familias hay dos dos tipos de perfiles por no decir más pero yo lo resumo en dos hay un perfil espectador que es como un lorito hay el niño que cualquier cosa que le diga a la pantalla lo repite y lo repite y lo repite y lo repite claro el ejercicio es muy intensivo y luego hay otro que es un poquito más pasivo es decir que atiende se queda pegado a la pantalla incluso va deambulando y tal pero luego los cambios y los indicadores los ves fuera del visionado los ves cuando le cantas una canción que de repente vincula inmediatamente vuelve enseguida a la cabeza para que ves que reconoce esa canción como la del vídeo que te pide el vídeo a través del teléfono que tarare alguna canción que tú les pones los materiales de los vídeos y hay una sintonía con el método entonces es muy importante reconocer cómo es nuestro niño si es un niño que en general no es un lorito es un poco extraño que de repente el método va a hacerle hablar en dos semanas pero sí que le puedes ver mayor atención oye proactividad cuando intentas hacer los vídeos alguna actividad de los vídeos fuera del visionado de repente él está mucho más activo mucho más presente estos son los tipos de indicadores pero no deja de ser una muestra vosotros tenéis que mirar el método de 6 a 12 meses vista sin duda como cualquier terapia si tu logopeda no te da unos resultados al cabo de dos semanas lo echas no hay que vincular pues eso es exactamente igual que el programa igual que tú tienes que vincular con tu terapeuta del método ir contándole tus dificultades tus logros compartiendo ir creando ese programa entonces en esas dos semanas se ven cosas sí tú ves cómo es el programa ves cómo tu niño se va si no de repente no te tira el teléfono al suelo porque no quiere ver eso que es horrible que también los hemos tenido y los hemos logrado enganchar esto es la labor enganchar al niño que disfrute el niño sin demandas de hecho incluso podemos decir que muchas veces decimos a los padres que en esas dos semanas no pidan al niño que hable a ver qué pasa y qué hace el método por sí solo espero haber respondido a tu pregunta Aurora Carmen me tengo que ir chao chao Carmen Laura empecé el método con las dos semanas y está muy motivado solo que probablemente yo lo saturo porque quiero que vea todos los vídeos de la fase 1 o 2 no este es el mayor error darle muchos vídeos este es el mayor error que que saturemos a los niños menos es más tiene que quedarse con ganas de más entonces tendremos un niño enganchado y que cuando venga el siguiente visionado el siguiente momento de visionado lo va a absorber es muy muy importante nos da la sensación de que cuanto más vídeo le pongamos mejor no es así y menos iniciación tenemos que adaptar ir de poco a poco hacer un par de vídeos tres vídeos y luego dejar un hueco otros dos vídeos tres vídeos si vosotros tenéis la sensación de que puede hacer más buscar más momentos no tres el fin de semana hacer cinco pero variar los vídeos además ahora con la nueva funcionalidad que tienes muchos más vídeos disponibles claro cuidado cuidado todos los vídeos de la fase 1 y de la fase 2 no porque eso es como tenerle claro no sé cuántos vídeos estaremos hablando claro estamos hablando de uno más cuatro o cinco demasiados para mí en iniciación tenemos que ir tres cuatro visionados cada momento máximo y poco a poco ir haciendo muchas gracias a vosotros espero que gracias de Angelo espero que también sois una bendición para mí de verdad que siempre me ha fascinado mi trabajo pero el poder compartirlo de esta manera con mis os aseguro mis aciertos y mis errores que cada día aprendo una cosa nueva que el método todavía tiene muchas deficiencias que luchamos mucho pero lo hacemos de corazón con lo cual los fallos como también son de corazón pues son fácilmente retractables aprendemos de ellos y crecemos con vosotros para mí es lo más importante marcar una diferencia os prometo a nivel mundial y que llegue un recurso profesional y que sea de verdad un valor para las familias este es mi cometido y esto es el legado que yo quiero dejar mientras me dejen creo que es el más importante de mis retos y de momento considero que tengo cientos de familias a mis espaldas diciéndome cada día que estoy donde tengo que estar que el método está dando algo diferente a sus niños y algo diferente a sus familias y a sus aulas y a sus profesores con lo cual agradezco de verdad los 300 mensajes la participación porque no sé cuántas personas han apuntado al webinar pero estamos cercanas a las mil personas y esto pues hace un tiempo no era así entonces algo estaremos haciendo bien y os aseguro de que voy a luchar para que se siga haciendo bien y que a vosotros se os escuche en cada rincón donde yo pueda aterrizar un abrazo mañana estará disponible el vídeo voy a ver si encuentro este chat en algún sitio porque lo he copiado y lo he pegado esos mails maravillosos y esos teléfonos que me estáis pasando y no se me pegan con lo cual algo me inventaré ¿vale? dar una chuchona a vuestros niños de mi parte y quererlos mucho que eso es el mayor vamos empuje que puedan tener tener a unos padres tan dedicados como vosotros detrás chao chao la chuchona y Gracias.